Aprovecha las ofertas pa' mamá. Preciosidades en muebles y electrodomésticos de todas las marcas y modelos. Decoraciones y lámparas preciosas. Alfombras de todo para salones de belleza y peruquería. Instrumentos musicales fiao y garantizao. Mamá saldrá a montar en el 80 y en el corazón del pueblo. Compra, pide tus boletos, revoleate y gana. Una pasora nuevecita y un motor honda pa' montar a mamá. Compra y gana en el 80 y en el corazón del pueblo. El primo, el que te da más. Llega el día de las madres y recuerda que porque mamá se lo merece, el primo te lo ofrece. Bueno, bonito, barato y garantizado y sobre todo fiao. Te lo puedes llevar de aquí, de las tiendas, el primo en San Pedro de Macorís. Tenemos elegantes y finos televisores para complementar los espacios, además tener una visión nítida de lo que es la vida. Tenemos todo tipo de computadoras, de mesa, tenemos laptops, tenemos todo lo que tú tienes que ver con la parte electrónica. La puedes llevar aquí de las tiendas, el primo, las bocinas. Estamos en el primo del 80, precisamente tenemos todo lo que tú necesitas. Podemos ver estos televisores y buscar los precios que no tienen competencia. El mejor lugar donde tú puedes comprar todos los artículos para el hogar. Aquí en el 80, como te acabo de decir, porque las tiendas, el primo, tienen grandes especiales para las madres. Venga para acá, mamá del 80, del INVI, de Villa Esperanza, de Los Llanos, San Pedro de Macorís, la zona este del país. Venga para acá, para regalar de verdad a mamá. Tenemos esas hermosas máquinas de coser, tenemos lavadoras, los televisores, todo lo que mamá necesita. Bebederos, nosotros necesitamos complementar los espacios para que nuestra madre se sienta contenta y agradecida. Porque hemos pensado en ella, en su comodidad y en la durabilidad. Mira cuántos freezers, botelleros. Tenemos acá, tenemos también lavadoras que las puedes comprar aquí en las tiendas. El primo, aquí en el 80, donde nos encontramos, estamos ofertando una gama, una súper gama de lavadoras nuevas, acabaditas de llegar, con los mejores precios de la región oriental. Ven para acá, para las tiendas del primo, porque esto es para mamá. Recuerda también que tenemos una gran cantidad de neveras. Tenemos estufas. Ahora, vamos para las estufas. Tenemos estufas. Este es el departamento de humo y grasa, donde mamá se pasa el tiempo pensando qué le va a preparar a sus hijos. Y con el amor que mamá lo prepara, todo le sale bien. Con la estufa que compró en las tiendas del primo, aquí en San Pedro de Macorís. Y déjame decirte que eso dura una cantidad. Y ahora, que se asoma el verano, después de la primavera, viene el calorcito. Y si quieres regalarle a mamá ese hermoso aire acondicionado, lo puedes hacer. Pero puedes también llevarle su estufa, su extractor de grasa. También tenemos las neveras, como te dije, estos hermosos sillones que lo tienes aquí, para que mamá pueda disfrutar de la comodidad de los espacios. Que estamos preparando para que ella se sienta como la reina del hogar. Mira, estas sillas hermosísimas, que la puede usar para desayunadores, para cualquier establecimiento que tenga tu mamá, si tiene un salón de belleza. También la puede usar en una área donde ella quiera sentirse cómoda, porque mamá es la reina de la casa. Aquí tenemos una gran cantidad de muebles finísimos, acabaditos de llegar, vanguardistas, a los mejores precios, de buena calidad y excelente presencia. Solo las tiendas del primo te lo ofrecen aquí en San Pedro de Macorís. Cuando usted piensa en su madre, siempre piensa en darle lo mejor. Y recuerde que nosotros lo tenemos. El precio no es lo importante, es la decisión de regalar a su madre con el mejor sentimiento, porque aquí va a encontrar lo que está buscando para ese ser tan especial. Madre, solo hay una. Y las tiendas del primo aquí en el 80, pues te la están halagando en esta hermosa oportunidad. Tenemos todo lo que usted se pueda imaginar. Mira estas bocinas. Yo, por ejemplo, me siento a escuchar un alabanza en mi casa, y cuando pongo mi bocinita, pues me siento cómoda, con un tono suave, agradable, pero que llega a donde usted quiere que eso pueda, pues, poder transmitir con ese sonido tan especial. También tenemos esta área para las playas. Tenemos estos pequeños chaloncitos con su sombrillita, y si quiere complementarlo para la familia, pues está muy bonito. Tenemos también el departamento de música, como ustedes también han visto por aquí. Podemos ver todo tipo de instrumentos musicales que usted, si su mamá le gusta adorar, o su mamá le gusta la música, o quiere practicar, o usa el piano, la batería, la guitarra, el bajo, o cualquier instrumento, pues también aquí lo puede encontrar, en las tiendas El Primo. Recuerde que las tiendas El Primo han pensado siempre en toda la familia, y en las necesidades del hogar. Por eso lo tenemos aquí en diferentes espacios. Entonces, mire, cuando venía Cristian hacia acá, me puse a mirar este televisor, Cristian, me gustó. Yo no sé si tú estás en condición de regalármelo, pero a cualquier madre que le lleven este televisor, me encantó, mire qué chulería, una chulada, como dicen por ahí. Y este otro también, es como que tuve uno, y el otro te enfoca y te dice, mírame a mí también, que yo también estoy bueno, tengo buenos precios, tengo calidad. Por eso es que las ofertas del primo no paran. Mira qué oferta, mira qué oferta, mira qué oferta. Ven para las tiendas El Primo, ven a regalarle a mamá. Vuelve de loco con la calidad y los buenos precios que tienen las tiendas El Primo aquí en San Pedro de Macorís. Estamos aquí en el 80, en esta oportunidad, para que tú sepas dónde nos encontramos ubicados. Estos televisores, ya a veces a las 6 de la tarde, a la mamá le gusta ponerse a ver la televisión, la serie favorita, el programa que le gusta, conéctala con estos aparatos maravillosos que tienen las tiendas El Primo aquí en San Pedro de Macorís. La va a tener cerca de todo. Mamá ya no está análoga, no está atrás. Mamá está en tecnología, porque las tiendas El Primo también está pensando en ella. Porque mamá se lo merece, El Primo te lo ofrece, con la mejor calidad, bueno, bonito, barato, fiao y garantizado. Bueno, arranca para acá, porque no hemos puesto como tú sabes, siempre estamos de verdad contigo. Y pensando en mamá, las mujeres siempre prefieren al Primo, el hombre del revoleo. Bueno, ¿quién no se ha revoleado con el Primo aquí en San Pedro de Macorís? Todo el mundo, porque hemos siempre pensado en nuestra gente. Nosotros vamos a dejarle con la vista panorámica, Cristian, de las neveras. También tenemos algunos elementos, como son los, esa parte que podemos complementar, la terraza, el área del patio, que son los grill o asadores, como nosotros llamamos. Aquí están los freezer, las neveras, unos espacios distribuidos pensando en nuestra madre, pensando en nuestro hogar. Yo como mujer me siento feliz de ver que una madre que tiene una nevera que no arranca, o que cuando ya usted le pone lo que va a introducir dentro de ella, sabe, a todas las cosas que le han puesto durante toda la vida, porque ya por más que la laven, nos coge más. Entonces, tiempo de cambiar esa nevera. Y las tiendas del Primo te ofrecen esa excelente oportunidad aquí en San Pedro de Macorís. No dé más vueltas, no lo pienses más, porque el Primo te tiene los mejores precios y la mejor calidad. Arranca para acá. Cristian, pero, oh Dios mío, pero mira qué chulada de estufa, esa sí me gustó. Esa está bonita, Cristian, mira, para asar el pollito. Todas están bellas, mira aquellas que están allá también. Todo lo que está aquí, no importa el tamaño, el espacio que tenga, tiene calidad. Y yo espero que ustedes, con esta vista panorámica que le estamos ofreciendo, de las ofertas de las tiendas del Primo, pues ya que lo había pensado, esté más que decidido. hacer una inversión para mamá, con los mejores precios y la mejor calidad. Arranca para acá, estamos en el 80, te estamos esperando. Tenemos al Primo que quiere hablar en Chimbel, la Primate, ¿qué nos va a decir? Oye, Malta Castillo, decirte que, mira, tenemos esas lavadoras de 12 libras, NEDOCA, además de estar en oferta a un precio súper especial, también le damos el detergente gratis. Tenemos una cantidad bastante apreciable, por el cual nosotros creemos que es una buena oferta que tenemos para las madres. Pero, no solo eso, sino que también tenemos, como tú puedes ver aquí, mira qué hermoso juego de sala. Y si te digo el precio, la mamá que me esté mirando, ese jueguito de sala, ¿qué te cuesta? Quizá 30 mil pesos, algo menos puede ser. Mira qué chulería. Esta va a ser aniquilada, es la Primo. Mira, a mí se me había olvidado, Cristian, algo, no me lo iba a perdonar, porque esto me dejó impactada. Mira hacia el cielo, del cielo vienen las cosas más hermosas del mundo. Guau, 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 qué belleza. Pero, quiero decirte que eso es aquí en el 80. Sí, es verdad. Aquí en el 80. Que vengan al 80. Es decir que, tanto en Primo Centro Plaza, que está en el mismito corazón del pueblo, como aquí en el 80, nosotros pues podemos ofrecerle a nuestro cliente, la mayor variedad en muebles y electrodomésticos del hogar, a los mejores precios, con la mayor garantía. Y debo decirte, para mamá, tenemos ahora, para premiar mamá, tenemos un motor, una pasola, televisores, estufa de horno, lavadoras, microondas, neveras y pila de premios más. Sálvese quien pueda, que mamá viene sobre rueda ahora. Mira, Christian, están los inversores y las baterías también en especial. Y sí, las plantas. Y vamos a presentar estas lámparas, que llega una gama de lámparas de cristales, que parecen cristales de Zairoki. Sí, qué chulada, qué cosa más linda. Y tenemos esos inversores que ahorita empieza el calorcito y el fastidio, y que si se va la luz y que no tenemos energía para poder soportar el calor. Ya eso se acabó, porque con las tiendas El Primo, precisamente aquí en el 80, estamos para resolverte ese problema. Christian, vamos a ver estas lámparas. Estas lámparas son hermosas. Aquí en San Pedro de Macorís, en la tienda El Primo, estamos en el 80. Tenemos lámparas de diferentes diseños con colores similares, en cristal, color oro. Aquí están las lámparas, que usted la puede conseguir a los mejores precios para complementar esos espacios. La parte de los pasillos, la sala, el comedor, el área, la oficina, el salón que usted quiere decorar. Aquí están todo tipo de lámparas de estas que dicen como esas lágrimas, lámparas hermosísimas que usted puede ver y de hacer un diseño específico para esa área que usted desee destacar en su casa. Por eso nosotros como tienda hemos pensado en usted y le ofrecemos esta gama que nos acaba de llegar. Incluso tenemos más en diferentes colores, en diferentes tamaños para el espacio que usted lo necesita, porque eso depende del área que usted vaya a complementar con esa belleza de iluminación y también decoración. Estas son las tiendas El Primo, tanto aquí en el 80 como en El Primo Centro Plaza, en el corazón del pueblo. Nos vamos para el corazón del pueblo, para que ustedes también puedan ver lo que hay allá para mamá. ¡Aprovecha las ofertas pa' mamá! Preciosidades en muebles y electrodomésticos de todas las marcas y modelos, decoraciones y lámparas preciosas, alfombras de todo para salones de belleza y peruquería, instrumentos musicales fiao y garantizao. ¡Mamá saldrá a montar en el 80 y en el corazón del pueblo! ¡Compra, pide tus boletos, revoleate y gana! ¡Una pasola nuevecita y un motor Honda pa' montar mamá! ¡Compra y gana en el 80 y en el corazón del pueblo! ¡El Primo, el que te da más!